La película no tiene género, es una cosa muy loca, que va desde el policiaco, el cronaje, la gomedia, el documental, el falso documental, el reportaje, incluso la publicidad. Y es una película para deshidratar, para reírse, sin dejar de pensar y reflexionar en lo que somos como cubanos. Las películas han sido, pero nantes de que es la mejor película de este año, así que no le quedo en la menor duda. Y para mí es una satisfacción, un honor y un gusto tremendo, una alegría tremenda por participar. Haber participado en el festival con esta película. Haber participado en el festival con esta película. Nada, es muy espectante, quiero saber de qué va, cómo quedó la decisión, qué no me va a pasar. Bueno, es una cosa que ha amantorio, un biomeo, un gran día, 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 un gran día. Y se queda bastante, un gran día. De hecho, es un gran día. Exacto. Y estoy feliz, si vengo a ver el resultado. Yo solamente sé de lo que se trata mi memoria. He leído muchas reseñas de las críticas y todo, que gracias a Dios han sido muy buenas, pero además, yo sabía que no habíamos reunido tantos actores. Yo de verdad no me considero la tal de Gerardo Ribeiro, Susana Pérez, bueno, yo te voy a decir Alberto Puyola, que es la unita, que también está aquí. Muy bien, y además Eliezer es un muy buen realizador, un buen cineasta. Incluso me gustaría valorar este producto, que además cuenta la historia, la historia de la obra. Y creo que es un único que olvidado, que es un único que apoyar a la gente. Yo creo que la película fue surgiendo a partir de una idea primaria que él hizo, y ahí se le fueron adicionando a todos y gente, el guionista. Es una película muy linda, hecha con el corazón de todas las personas que trabajaron allí. Es una película muy nueva en el sentido de que es ficción, pero no es ficción. Es decir, son los actores haciendo pequeños monólogos de sus existencias, y esa historia se va contando, se va entrelazando entre ellos, y al final todos tienen que ver de alguna manera. Y estamos aquí quemando, viviendo por encima de nuestros sueños. Muchas gracias a ustedes, Hector. Ah, si vienen a los presos políticos, vamos. Es afortunadamente un regreso a la comedia sarcástica, que el cine cubano, sobre todo el cine cubano del exilio, a veces nos ponemos demasiado en serio, y yo diría que esta es una película totalmente necesaria. Por cierto, la hace Eliezer Jiménez, que es un documentalista sumamente conocido, hace un año, dos años, tuvo un extraordinario documental sobre la Brigada 2506, y de pronto ha reunido a la crema innata de la actuación cubana, y ha hecho esta Havana Stories, así mismo le puso, que es una serie de historias a partir de una operación de la seguridad, que se llamaba Operación Bairé, donde complican a un famoso escritor cubano en un baño del cine Bairé, haciendo algo que parecía que por lo menos la seguridad del Estado, por lo cual no estaba de acuerdo. Entonces lo involucran en un hecho, no quiero contar la película, pero lo involucran en un hecho, y a partir de ahí salen una serie de personajes muy característicos del exilio. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre cubanet oficial y únete al canal.